Nati, mensile chau a la pelita chau 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 Conozco esas pesadas sensaciones de soledad Pero a quién esperamos Melancó el día barata en la televisión ¿A dónde va? Eso es lo que rezamos Esta noche me convertí en anima Pude ser una aprendiza, es ansiada en libertad Es domingo, no me quiero levantar Suena el timbre, allá afuera es que hay lloviendo Me empieza a molestar, que haga frío en la ciudad No paro de apagar ese despertador Cansada de esperar, fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar Apagué teléfonos sin avisar ¿Para qué voy a pedir perdón? Si al final todos buscamos escapar Escucho que me llaman de afuera y no sé qué hacer Me empieza a molestar, que haga frío en la ciudad No paro de apagar ese despertador Cansada de esperar, fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar ¿Qué pasa allá afuera? Comencé a acostumbrarme a ese ruido de la vereda Puedo retaudinar y poner pausa lo que suceda Pero a las tres de la mañana Todos nos miramos cuando llueve la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!